El motivo que nos reúne hoy es invitarlo a todos los vecinos a que asistan mañana a la presentación de la película en el marco del Festival Nacional que se está desarrollando en nuestra ciudad. Así que es eso lo que nos tiene felices, lo que nos tiene absolutamente conformes con lo realizado por Mariano, con el aporte que han hecho los protagonistas principales que son aquellos integrantes, trabajadores de la ex Luna Hermano, hoy la histórica y que nos acompañan en esta mesa. Este es un proyecto que surgió hace varios años atrás en conjunto con Corpico, de hacer un documental de los logros de nuestros vecinos, nuestros cuaterráneos, de trabajadores de la ex Luna Hermano que pudieron con su lucha y formando una cooperativa levantar de vuelta la fábrica. Yo aprendí mucho haciendo este documental sobre la historia de Pico, sobre la historia de los trabajadores, de la histórica y la verdad que uno ahí aprendió y espero que esté reflejada en la película la lucha de estos trabajadores que tiene que ser una enseñanza para todos nosotros. El trabajo de esta película fue en conjunto también agradecido por compartirla con ellos, ya hicimos una muestra en diciembre, un pequeño preestreno, visionaje para compartirla juntos y bueno, y ahora por suerte en el marco del Festival Nacional vamos a hacer el estreno para todo público. Hay archivo también hay archivo de todo lo que fue la crisis de los años 90, en donde la idea fue generar un contexto histórico para que tome valor la lucha de ellos. Es una realidad de la que hemos vivido, no solamente nosotros sino toda la empresa de Pico, como nos fuimos cayendo de los años 90 a esta parte, entonces una cosa que bueno, un surgimiento fue de Corpico hace unos cuantos años atrás, un día charlando dijeron de hacer un documental, nosotros dijimos que estábamos de acuerdo y así empezó a rodar hasta que bueno, mañana va a ser el día que se va a poder entrenar y la van a poder ver. Nosotros reflejamos una historia de muchos años atrás, donde pasamos una situación, volvimos a lo peor y arrancamos. Entonces es bueno que lo vea toda la ciudadanía y saque sus conclusiones, cómo la hemos formado y lo que hemos pasado ahí adentro. Me sorprende la falta de cultura que tenemos en nuestra provincia, en nuestra ciudad, en nuestra cultura propia, con muchos documentales que me surgieron a hacer en estos años, estoy aprendiendo lo que no aprendí en la escuela, la película es muy emotiva y nada, y que sirva, esto tiene que servir para entendernos mejor nosotros, y digo todo, porque no podemos permitir que otra vez que nuestra historia haya sido derrumbada, porque realmente la historia de Pico fue derrumbada. A mí en lo personal me ha nutrido mucho y me ha formado como ciudadano y espero que los que la vean también ayude a eso.